bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuador salvo a tu amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express y vengo para contarles una joyita que se me había quedado escondida ratifico esto no es reciente tiene ya su par de meses pero no puedo dejar de compartirlo pues directamente es uno de los pocos momentos en que el señor Bolívar Armijo si el de los memes que no quedó más allá de último en la última elección le da un cerrón de boca al pautero de Lenin Artieda esto es su médico avisa por uno de los casos más emblemáticos el cual se acusó al señor Rafael Correa Delgado esta situación ha pasado desapercibida pero aquí os la debo contar porque es importante desenmascarar a los pauteros sea como sea y no importa el tiempo que tome lo importante es que él le dejó bien sentado esto que todo lo que se está usando en ese caso en el caso balda directamente con todo lo que está implicado allí netamente fue un método de persecución y que esto se deslinga completamente porque hasta él lo quisieron involucrar pero este sale bien agrioso acompáñanos para ver esto y mucho más porque el señor Bolívar Armijo le pegó un baile al señor Artieda déjanos ese like, comparte este vídeo, suscríbete al canal de youtube y síguenos en todos los redes con esto pasemos a revisar la nota abogado, ¿cómo fue este asunto de que usted consiguió recursos para el ex agente Raúl Chicaiza sentenciado por el secuestro de Fernando Balda quien luego cambia su versión, él originalmente había dicho que Rafael Correa estaba involucrado en ese delito, ¿qué pasó allí? ¿cuál fue su participación en este asunto? bueno, primero yo no he conseguido ningunos recursos para Chicaiza, el señor Chicaiza estuvo preso después que sale de la cárcel Baza Lorenzo a refugiarse a una hacienda de un amigo, un ex compañero de clase del colegio y decía que tenía miedo que Rafael Correa regresara al poder y lo meta preso por haber mentido, que el gobierno le había pedido que mienta inculpando a Rafael Correa y que le bajarían su pena, él aceptó, inculpó a Rafael Correa y después que el gobierno le incumple sus promesas estaba buscando un acercamiento para decir la verdad mi amigo le dijo, yo soy amigo de Bolívar Armijos que va a ser el candidato a la presidencia de la república y él puede conversar con Rafael Correa entonces ahí hicimos una reunión con Chicaiza, me comentó que el gobierno del presidente Lenín Moreno le había ofrecido recursos económicos, que le había ofrecido sacarlo de la cárcel, bajarle la pena para inculpar a Correa y que no le han cumplido entonces le dije, bueno, si esto es así, entonces conversemos con el presidente Correa y es necesario que tú hagas una rueda de prensa para que le expliques al país la verdad eso fue lo que realmente pasó Chicaiza no dio la rueda de prensa aquí en el Ecuador porque tenía miedo que nuevamente lo metan a la cárcel entonces se decidió que vaya a Argentina y desde Argentina dio una rueda de prensa contando la verdad que no fue Rafael Correa que le pidió que secuestraran a Fernando Valda sino que el gobierno le pidió inculpar a Rafael Correa, esa es la verdad pero luego, si usted lo recordará, circularon estos audios donde se lo escucha a Chicaiza y donde se lo escucha a ustedes escuchamos un fragmento de aquello como eres un negro ignorante que no sabes pata, pata blanca tenías que a mí, a mí haberme dicho los documentos, las adaptas, todos los tienes que devolver escuchaste y si vas a retirar la máquina, llévate estos audios o este fragmento formaba parte de un diálogo más amplio en donde usted señalaba o señala que había conseguido una maquinaria que se le había entregado a Chicaiza para que él se gane pues un dinero eso, todo eso que se dijo y que se fundamentó en estos diálogos que escuchamos un fragmento de ellos, ¿no es cierto, abogado Armin? el señor Chicaiza estaba buscando trabajo, necesitaba hacer algo porque estaba refugiado mi amigo trabaja con maquinarias agrícolas, con maquinarias para hacer carretero entonces le entregamos una maquinaria para que trabaje esos días Chicaiza pero luego incumplió porque estaba queriendo presionarnos de alguna manera y yo le dije que si no cumplía con lo que había prometido obviamente se le iba a quitar la máquina y eso fue lo que pasó el señor Chicaiza es un mentiroso, ya se lo reconoce a nivel nacional que si se le presiona como lo hizo el gobierno puede decir cualquier cosa y cuando yo lo presioné para que diga la verdad ahí dijo otra cosa, entonces depende de quién lo presione o de cuánto se lo presione para que él cambie su versión una última cosa, abogado bueno, lo que yo quería que diga la verdad que diga la verdad lo que ofreció decir que el presidente Correa no fue quien le pidió que secuestrara a Valda lo que él hizo fue mentir para poder salvarse de los años de prisión que tenía impuesto por la justicia yo quería que diga la verdad que diga la verdad lo que ofreció decir que el presidente Correa no fue quien le pidió que secuestrara a Valda lo que él hizo fue mentir para poder salvarse de los años de prisión que tenía impuesto por la justicia con todo el respeto que se merece el señor Bolívar Armijos créanme que yo no me esperaba este reportaje hasta antes de analizarlo y poder enviárselo el señor que lo hicieron pasar como el tonto de los memes en el último debate donde el señor no voy a tener todas las preguntas y todas las respuestas y todo esto que le pegue un baile completo el señor tiene su mismo programa que prácticamente lo deja como un mentiroso a nivel nacional porque recordemos que este canal donde él trabaja el Coavisa tiene un espectro muy grande estas situaciones pocas veces pasan desapercibidas obvio para ello haz de creer que este programa nunca pasó y mucho más sin embargo aquí es la realidad todos estos programas y todos estos lugares están diseñados para llevar a entrevistados y atacar a Correa en este caso no se les dio recordemos que el señor Armijo tiene una cercanía bastante grande con el señor expresidente Correa esto lo lleva a defenderlo y hasta prácticamente aquel tipo de cosas que muchas otras veces quedarían en el olvido para él es mucho más fácil atacar a Correa para ganar votos pero vemos que eso no pudo y más allá de esto el peso de la verdad lo hizo dejarlo muy mal al señor Lenín Artieda y en su programa con estas novedades no tengo más que decirle sino que nos apoyen mucho con ese like últimamente tenemos un ser comático pero se que con tu like y con tu suscripción lo vamos a superar chao chao mis amigos ¡Gracias por ver el video!